Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal. Bien amigos, hoy estamos ante este fabuloso juego de simulación planetaria como es el Universo Ambos 2. Es un juego en el cual podemos simular cualquier acción que pueden hacer los planetas, las estrellas, los agujeros negros... podemos hacer innumerables simulaciones, crear planetas, crear estrellas, crear sistemas solares, incluso lanzarle objetos a planetas, a estrellas, conocer los datos precisos de todos los objetos, tanto de los planetas como de las estrellas, conocer sus gravedades, conocer sus temperaturas... un montón de opciones que presenta este fabuloso juego que además tiene un montón de opciones de simulación, previamente ya configuradas, previamente ya cargadas, que simplemente podemos aplicarlas o también podemos crearlas nosotros mismos. Y bien decir que es un juego que se actualiza constantemente, es un juego que a día de hoy está actualizado al español, hace un tiempo no teníamos esa suerte, no venía, solamente venía en el formato inglés, y hoy día lo tenemos en el formato español y prácticamente en cualquier formato, cualquier idioma, y así podemos disfrutarlo, es un juego que además de divertirnos, nos va a ayudar a aprender, nos va a ayudar a educarnos, a conocer mucho más sobre la ciencia, sobre la astronomía. Es un juego ideal para todas las personas que amamos un poquito todo este mundo de la astronomía, es un juego muy, muy, muy educativo y que vamos a ir viendo a continuación. Bien amigos, vamos a comenzar, lo primero que vamos a hacer es explicar un poquito que aquí tenemos una serie de comandos en la parte inferior, que nos van a permitir hacer todas estas actividades que he comentado, aquí en la parte superior izquierda tenemos el menú, el cual pues este es el menú que nos encontramos cuando abrimos Universo Ambos 2, decir que en la descripción del vídeo os dejaré el enlace para que podáis acceder a este programa, lo podáis tener y lo puedan tener todo el mundo para así disfrutarlo, para así aprender. Y bien, aquí nos presenta diferentes opciones, simulaciones nuevas, sin nada para que las creemos nosotros mismos, aquí las simulaciones existentes, las vamos a ver, aquí un poquito el tema de ajuste, como en todos los programas, para configurar un poco los gráficos, para pantalla completa, yo la tengo entendida para que reproduzca la pantalla completa, para el sonido, adecuarlo a nuestras necesidades, aquí en fin, fotos, vídeos, todo en general, aquí el idioma, como hemos visto, que está en un montón de idiomas, ya lo ven, pueden poner el idioma que ustedes deseen, ayuda también tiene traductor ya incorporado, se ha actualizado muy muy bien, también ahora lo veremos, viene muy muy detallada la Tierra, que en anteriores versiones de este programa, pues no venía tan detallada como viene ahora, a continuación lo vamos a ver. Bien, vamos a ver las simulaciones ya, simulaciones existentes, por ejemplo, el sistema solar, la primera, que es la que están viendo ustedes ahora mismo, nuestro sistema solar, el hogar de ocho planetas, aquí te pone un poquito la descripción, cada simulación te pone en la parte derecha su descripción, aquí podemos ir viendo, cambiando la velocidad, ahora lo vamos a ver, por ejemplo, vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí la sonda solar Parker, vamos a verla, aquí se crea la simulación, aquí nos explica, como hemos visto, el 12 de agosto de 2018, la NASA lanzó la sonda solar Parker, una nave espacial diseñada para estudiar la corona del sol, solar. Bien, aquí vemos que te explica un poquito, le debemos a hechos, ya lo hemos leído, y vemos que aquí presenta la sonda, vamos a ir retirando un poquito, a ver dónde la tenemos, la acercamos, aquí la tenemos, le damos un clic y nos acercamos para verla. Bien, aquí en el ojito que ven en la parte inferior, le damos un clic, y aquí viene la simulación realista, que se vería de esta manera, porque el sol lo tenemos en esta parte, y aquí, en la parte de aquí de frente, vemos que ahí tenemos el sol, la parte de atrás se vería a oscuras, y la parte de adelante reflejaría el sol. Bien, para verlo mejor, le daremos a estudio, o incluso la otra acción que dice Linterna, para verla muchísimo mejor. Esta es la sonda solar Parker, que lo que hace es que estudia nuestro sol, que estudia en el espacio, es la sonda que estudia nuestro sol. Bien, aquí podemos darle, cuando aparece aquí, un clic, aquí podemos darle un clic para conocer todo, la masa, el radio de esta sonda, la densidad, igual en todos los objetos, y que vamos a ir viendo previamente. Bien, vamos a hacer otra simulación, nos vamos a ir, por ejemplo, aquí a la parte de física, y vamos a, por ejemplo, la tierra a mil grados. Le daremos un clic, y veríamos la tierra como explota esta, porque vamos a bajarle la velocidad, le damos a control más R, para que recree de nuevo esta explosión. Aquí, bajamos la velocidad, y vemos como a mil grados explotaría nuestra tierra. Ahora, hay un montón de simulaciones, vamos a verlas por aquí, por ejemplo, la tierra a 500 grados, se vería de esta manera, con todo, todo seco, todos los océanos, sin agua, nada. Podemos dar, como hemos dicho anteriormente, a estudio, para que se vea un poquito mejor. Aquí vemos, nos explica un poco, con términos científicos, con términos todo. Bien, esto es la tierra a 500 grados. Ahí, como hemos dicho, un montón de simulaciones, la tierra a 2.500 grados, que podemos ir aplicando la tierra, por ejemplo, a un millón de grados. Aquí, pues, prácticamente se desintegra, automáticamente se desintegra a mil grados, a un millón de grados centígrados. Es una barbaridad. Bien, que podemos ver por aquí, por aquí, colisiones, por ejemplo, amigos, podemos ver la colisión, por ejemplo, de la tierra con la luna, la tierra y la luna, por ejemplo. Por ejemplo, vemos cómo colisiona la tierra y la luna. Vemos. Es increíble. La belleza de este juego. Vamos a poner estudio para que se vea mejor. Colisiona la tierra con la luna y automáticamente se convierte en una bola de fuego. Prácticamente, que si le damos un clic, ahí vemos cómo aumenta, sin parar la temperatura, 3.000 grados, 4.000 grados. Una auténtica locura. Bien, vamos a volver a hacer otra simulación, por ejemplo, la tierra, por aquí vamos a ir buscando simulaciones, la tierra y Ceres. Vamos a buscar, a pulsar el pause. Si le damos aquí, para que lo veamos en grande, ahora fíjense la temperatura de la tierra. En este caso tendríamos 5,85 grados centígrados. Ahora mismo. Y si le damos, cuando choque, aquí Ceres, ahí lo vemos, va a chocar. Vamos a bajarle un poquito la velocidad. Cámara lenta. Vemos cómo impacta. Vemos cómo impacta en la tierra. Y mira que, sí, qué belleza, cómo crea un tsunami impresionante, que lo arrasa todo. Y vemos cómo se va transformando el planeta. Vemos cómo ahora, vemos cómo la temperatura del planeta está subiendo, 600, 700 grados. Y no para de subir. Vemos. Aquí todo esto nos explica todo. Ahora lo veremos. Vemos que no para de crecer. la temperatura. Ahí lo vemos. Ya empieza a bajar. Y vemos cómo ya empieza a bajar. Después del impacto, transcurrido un tiempo, si le damos a más velocidad, vemos que la tierra se va a ir recuperando. Ahí vemos cómo al revés. No, 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 no se recupera. Todo lo contrario. Se convierte, pierde toda la vida, se extinguen los océanos, se convierte en una bola, una roca, sin nada. La temperatura, 180 grados, es increíble. Bien. Aquí vemos, pues que también nos presiona todos los datos que presenta la tierra. Ahora mismo ya todo modificado por el impacto de Ceres. Bien, vamos a hacer otra simulación. Nos vamos a ir, por ejemplo, Neptuno y la tierra. A ver qué tal. Vemos cómo choca la tierra con Neptuno. Neptuno. Y vemos que es impresionante. Bien, podemos ver muchísimas simulaciones ya previamente cargadas en el programa. Explosiones, por ejemplo, la tierra explotando y la luna cerca. Vamos aquí y vemos otra simulación. Vemos cómo explota la tierra. Impresionante. Cómo se hace a Nikos. Todo. Los fuegos artificiales. Es increíble lo que nos presenta este programa. Vamos a hacer otra simulación. Por aquí la explosión de la tierra en tiempo real. Aquí. Vamos a ver. Tiempo real. Aquí no se explica lo que ocurre. Si aceleramos esta explosión, pues, vemos lo que ocurre. Tierra fragmentada en mil pedazos, millones de pedazos. Ok. Bien. Vamos a irnos por aquí al sistema solar. Por ejemplo, si el sistema solar, por aquí, sistema solar. Planetas. Por ejemplo, aquí, esto está muy bien, porque podemos ver cada planeta uno a uno. Por ejemplo, podemos ver Júpiter y sus lunas. Aquí vemos el planeta más grande del sistema solar. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Y el quinto y el quinto planeta mayor del sol. Un gigante de gas con una atmósfera principalmente de hidrógeno y helio. Júpiter es más del doble de masivo que todos los demás planetas principales, principales, combinados. Bien, aquí te explico un poco todo. Aquí vemos que Júpiter tiene que recordar 78, 79 lunas. Todas aquí alrededor. Mira, si nos centramos en esta. Es la luna Europa. Ya sabéis, es la luna donde los científicos creen que es donde hay más agua del sistema solar. Vamos a poner para verlo mejor. Es una luna que es una bola de hielo, pero que por lo visto contiene océanos debajo de ese hielo. Y los científicos están mandando naves tripuladas, bueno, naves para estudiar esta luna de Júpiter. Bien, vamos a ver otro planeta por aquí, Venus, Mercurio, Saturno también. Muy bonito Saturno. Ahí vemos con sus anillos característicos. Saturno es el sexto planeta mayor del sol. Un gigante de gas con una atmósfera principalmente de hidrógeno y helio. Saturno está en órbita, tiene 62 lunas, nada más y nada menos. Ahí lo vemos. Ahí vemos todas las lunas de Saturno. Y vemos, es un gigante también de gas, al igual que Júpiter. Son gigantes gaseosos. Bien, vamos al siguiente. Vamos a aquí, por ejemplo, Marte, que está por aquí. Así vemos a Marte. Marte y sus lunas. Aquí lo vemos. Marte, el planeta rojo, el más cercano a nuestro planeta. Vamos a ponerlo en ver, realista, estudio, para poder verlo mejor. Aquí vemos sus lunas. Vamos a bajar un poquito la velocidad. Sus lunas son Deimos y Phobos. Ahí la tenemos. Aquí vemos este planeta rojo. Marte es el cuarto planeta más grande del sol. De la partida del sol, un planeta terrestre rojoso con una atmósfera de dióxido de carbono. En fin. Con sus dos lunas. Phobos, Deimos. Bien. ¿Qué más podemos ver por aquí? Plutón y sus lunas. Planetas extrasolares. No sé, galaxias. Aquí vemos. Colisiones de galaxias. En fin. Un montón de cosas que podemos ir viendo. Vamos hacia atrás. Y nos vamos a ir a los planetas porque quiero ver que veáis todos los datos que he dicho que nos ofrece, por ejemplo, la Tierra. Ahora, si pinchamos aquí, le damos a hecho aquí, vamos a bajarle un poquito la velocidad. Y vemos aquí con qué detalle se ve nuestro planeta Tierra. Vamos a verlo en la interna. Y vemos aquí Australia, América del Norte, América del Sur, África, Europa, mi querida España. Y todo el polo norte. En fin. Todo. Aquí. El fabuloso Valle del Nilo. El río Nilo. Las pirámides. Están por aquí, me imagino. El Cairo. Todo esto. Qué belleza. Como se ve. Bien, si le damos un clic, vemos que aquí en la parte de la derecha nos pone... Le damos aquí otra vez otro clic aquí. Y aquí ya nos dice un poquito más detallado la masa de la Tierra. El radio de la Tierra, 6.371 kilómetros. O sea, desde el centro hasta el ecuador. 6.371 kilómetros. Que sí, su diámetro sería unos 12.700 kilómetros aproximadamente de diámetro. La densidad, 5.51 gramos en centímetro cúbico. Temperatura media de la superficie. Aquí si ponemos el cursor encima nos va diciendo aquí... Antes no se ha parecido a... A ver... Ahora, temperatura de la superficie, temperatura media en la superficie. 15 grados. La edad estimada de este planeta, a unos 4.500 millones de años. La gravedad superficial. Como he dicho, además de poder lanzar y todos estos objetos. Pues nos da datos precisos de cada objeto que hay en el sistema solar. Que existe en el sistema solar. Y es por eso digo que es muy educativo. Aquí vemos el resumen. Movimiento. La distancia. 6.307 kilómetros. La distancia es donde estamos ahora mismo situados. Distancia visual, ¿no? Eso es aquí abajo. La distancia, el kilómetro, la velocidad. 2 metros, 2.12. La rotación. Aquí pues... 23.4 grados inclinado. Vemos. La oscilación, periodo de rotación, 24 horas. ¿Qué más podemos ver? Aquí su composición. Vemos que está compuesto por un 0,026 de agua, hidrógeno, silicato, de sodio, de sólido, y hierro. En fin. Ni idea. Esto ya son parámetros técnicos ya que... El clima. Por aquí, lo que antes hemos dicho, que enterrados. En fin. Hay un montón de datos técnicos que está muy bien para ir aprendiendo un poco. Todas las personas que nos gusta esto un poco. Detenerte y verlo detenidamente todo esto. Bien amigos, y desde aquí abajo lo que podemos hacer con estas opciones es darle a la opción de añadir. Y podemos lanzarles, por ejemplo, vamos a poner una animación de nuestra tierra. Para ello, nueva simulación. Y vamos a añadir a la tierra. Añadimos a la tierra. Y lo que podemos hacer es lanzarle objetos a la tierra. Es decir, nos vamos a esta opción que dice lanzar. ¿Ok? Y aquí podemos elegir todos los objetos que podemos lanzarle a la tierra. Lanzamiento. Aquí lo vemos. Le damos, por ejemplo... Vamos a lanzarle algún planeta. En este caso, por ejemplo, le vamos a lanzar a Mercurio. Para ello nos situamos más o menos por aquí. Vamos a realista. Le damos a, por ejemplo, la opción de linterna. Ok. Nos volvemos a ir y le vamos a lanzar a Mercurio. Bien, lo ponemos por aquí. Y vemos lo que hace. Como destroza nuestro planeta y lo convierte en una bola de fuego completamente. Abrasado. Lo destruye completamente. Y si adelantamos el tiempo, pues imaginamos que se convertirá en una estrella. Ok. Lo que hace es que con el tiempo desaparece. Lo destruye y desaparece. Bien. Vamos a recrear otra nueva dimensión. Para ello le damos a Control más R. Irnos hacia atrás. Y vamos a añadir de nuevo un planeta. La Tierra. Y en esta ocasión le vamos a lanzar, por ejemplo, un cometa o una luna. Vamos a añadir a la luna. Nuestra luna. Bien. Nos retiramos un poquito. Bajamos un poquito la animación, el tiempo, para que sea bastante más lento. Y la vamos a poner por aquí. Mucho más cerca para que... De esta manera veamos. Desde aquí yo creo que tenemos una perspectiva bastante buena de cómo ver. Vamos a añadir a... A aumentar un poquito... El tiempo para ver la animación. Ver cómo va... Ese lanzamiento... Ahí lo vemos. Vemos cómo se va... Aproximando al impacto contra nuestro planeta. Y vamos a ver qué ocurre. Si antes hemos visto que lo ha convertido... El planeta Mercurio... En una bola de fuego... Pues me imagino que será algo similar. Aquí lo vemos que va a impactar la luna contra la tierra. Una... Y... Fue... y vemos que se hace a Nikos la luna que se convierte en millones de fragmentos ahí lo vemos y nuestra tierra vemos que desaparece todo rastro de vida y poco a poco se va transformando en una bola de fuego desaparece todo, se evapora el agua, los océanos y vemos como aquí tenemos a África como se va poco a poco desintegrando se va convirtiendo en una auténtica bola de fuego la recreación y la animación es absolutamente increíble aquí lo vemos vamos a adelantar un poquito la animación a ver que ocurre no quiero adelantarlo mucho para que podamos verlo perfectamente vemos que aquí ya pues me imagino que irá poco a poco desapareciendo y estallando le afecta al núcleo vemos que la temperatura aquí lo marca la temperatura es de 3642 grados centígrados el radio también ha aumentado se ha hecho muchísimo más grande en nuestro planeta y que vemos que todo ha aumentado la densidad vemos que parece que se está convirtiendo en una estrella vamos a adelantarlo otro poquito más en el tiempo y vemos que ahora mismo la Tierra se acaba de con el impacto de la Luna se ha convertido en una estrella si seguimos aumentando pues veremos como muere me imagino vamos a adelantarlo ya bastante millones de años vemos que se hace vemos que con el paso de los años ese se queda en unas rocas de hielo me imagino aquí lo vemos pierde la propiedad de estrella va consumiendo todo el helio y vemos que automáticamente se convierte en una bola de hielo pasa de ser una estrella a convertirse al agotar todo su combustible en una bola de hielo menos 170 grados es increíble es una adivinación increíble esta que acabamos de ver bien vamos a control y vamos a realizar otro lanzamiento este último lanzamiento para ver que ocurre lo mismo vamos a poner nuestro planeta porque es la mejor animación me imagino y que ocurriría si por ejemplo en vez de planetas más pequeñitos como Mercurio o Lunas como hemos visto anteriormente le vamos a lanzar un enorme planeta vamos a lanzar y vamos a utilizar a Júpiter nos vamos a ir bastante vamos primero a reducir al mínimo la animación para que no aniquile nuestro planeta solamente al soltar lo vamos a poner bastante lejos porque es muy grande aquí lo vemos y vemos como las proporciones son increíbles ahí lo vemos Júpiter comparado con nuestra Tierra vamos a adelantar poco a poco el tiempo a ver que es lo que hace como me parece que la fuerza de gravitación de la Júpiter va a ser la que atraiga a la Tierra hasta que lo engulla y lo destruya pero claro sería si no fuera un lanzamiento pero vemos que sí que ocurre que ocurre vemos que hemos lanzado a Júpiter pero es la Tierra la que se dirige a Júpiter ahí lo vemos y vemos que el impacto pues no causará tantos daños me imagino que no será muy significativo para este planeta ahí vemos cómo va a impactar y vemos que lo que ocurre vamos a darle a más realismo y vemos que pasa prácticamente vamos a girar el plano vemos vemos que deja como una mancha similar a la mancha roja me imagino pero que si adelantamos el tiempo pues me imagino que no le supondrá al planeta prácticamente nada aunque ha aumentado su temperatura el impacto vemos el radio también ha cambiado un poco el radio del planeta algo ha modificado al planeta vamos a seguir adelantándolo vemos que va creciendo y la verdad que sí parecía que no lo había hecho pero mira no para de aumentar la temperatura y ese impacto lo que hace es que también convierte a Júpiter en una estrella pensaba que no pero sí si lo seguimos aumentando en el tiempo una estrella exacto ha transformado a Júpiter en una estrella vamos a ponerlo un poco más realista vamos a adelantarlo años y millones de años y con el paso y con el paso de los años y millones de años vemos que el planeta vuelve a su anterior estado es increíble increíble lo que podemos hacer con este juego de simulación es bastante bonito podemos ir probando mil cosas vemos como van cambiando las temperaturas las densidades la gravedad incluso el diámetro de los planetas al causarles un impacto de cualquier objeto del sistema solar ahí vemos la gran mancha roja famosa mancha roja de Júpiter la vemos es increíble bien amigos por hoy lo vamos a ir dejando iremos subiendo vídeos similares iremos probando simulaciones e iremos aprendiendo sobre este fantástico juego Universe Ambos 2 que nos da tantísimas opciones para poder disfrutar y aprender sin nada más que decir amigos me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales si les gusta el vídeo denle like como siempre les digo suscríbanse al canal y nos vemos en los siguientes vídeos tutoriales chao amigos adiós